Baltasar Bortons, defensor del campo de Elche y exsecretario de Jóvenes Agricultores, fue homenajeado también este fin de semana en un sencillo pero a la vez emotivo acto. Amante y defensor de las palmeras, en el patio central del Museo de Puchol, se plantó una palmera datilera en su honor y se descubrió una placa homenaje realizada por su amigo ceramista, Emily Boix. Al acto acudió la viuda y el hijo del homenajeado, así como representantes de Jóvenes Agricultores, Asociación de Informadores, Hermandad de Poetas de Elche y miembros del Consistorio Municipal. En el acto se leyeron poesías y se recordó la figura de Baltasar Bortons, muy unido al Museo de Puchol y al campo de Elche en general. Bortons falleció hace tres meses, a la edad de 91 años, y sus amigos quisieron rendirle un homenaje por su labor en la defensa del campo de Elche.